La carrera combina todo lo que me gusta. Me encanta saber que puedo vivir de lo que me apasiona. Convertir esto en mi profesión para ayudarlos en la mejoría de su salud mental me causa mucho ilusión. Siempre me gusta ayudar a las personas y saber que puedo ser parte de un cambio significativo en sus vidas me parece un sueño. En la UNACH veo potencia a mis capacidades y siento estar completamente preparado para el mundo laboral. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales. Mejores personas.